Andréa, Magreve, estoy solamente amar Mi caloa, mi garra, y una red para festar Oye a mí, yo lo canto, a la brisa y a la palma Y a la luz de tu vida, mi tristeza y mi pecado, el calor que se vuelve de mi vida del Señor, y dejar en la playa sola, y de mí me doy mi amor. Y dejar en la playa sola, y de mí me doy mi amor.